B.B. King, quien falleció este jueves a los 89 años en Las Vegas, fue una de las últimas leyendas del blues, un estilo que interpretaba desde finales de los 40 y que continuó defendiendo en los escenarios hasta su muerte, siempre con su fiel guitarra Lucille. Afectado por nuevos problemas de salud, B.B. King había sido hospitalizado a principios de mes en Las Vegas por una deshidratación, según su hija Patty King. El rey del blues, como se le conocía mundialmente, llevó una vida de sucesivas giras, conquistando al público de unos 100 países con su guitarra y canciones de amor y de angustia. Artista consumado de voz ronca, consiguió enganchar a todas las audiencias desde el tradicional público afroamericano hasta los fanáticos del pop y del rock. King llegó a dar hasta 300 conciertos al año y fue el músico de blues que más premios Grammy recabó, un total de 15. Por su sentido del espectáculo y su profil y carrera, quizás sea el músico de blues que más ha influido en el rock, referente de Eric Clapton. King también acompañó en una gira a los Rolling Stone en 1969 y a U2 20 años después, consiguiendo acercar el blues a todas las generaciones. Y bueno, es una triste noticia de que se haya muerto otro del blues. Hace una semana también falleció King de Stand By Me y pues bueno, se nos va otro, así que nos vemos en un próximo video y no olvides dar like y suscribirte si no hay listas, así que adiós.